El mensaje que tenemos para hoy que está en relación a este tema que hemos estado trabajando de salud emocional, de sanidad, este llamado que tenemos de parte del Espíritu Santo a todo creyente, esta promesa de Dios que vamos a vivir vidas saludables, que Dios quiere que prosperemos en todo, que usemos las tormentas de la vida, que usemos las luchas, las enfermedades, las tragedias, las pérdidas como materia prima para que se forme de una manera más poderosa en nosotros la imagen de Jesucristo. El cristiano prospera por medio de todo y todo lo que viene a su vida lo usa como material para crecimiento y bendición. Las victorias, los triunfos, las cosas obviamente buenas y los momentos de gran celebración nos bendicen y cuando vienen también los tiempos de pruebas y dificultades también los usamos si sabemos cómo acercarnos a ellos. En última instancia, nada puede destruirnos, nada puede empobrecernos. Los hijos de Dios nos movemos bajo una declaración de bendición y buena voluntad de parte de Dios. Y toda esta serie la estamos canalizando en esa dirección. Que Dios quiere que seamos sanos, Dios quiere que seamos saludables, pero que nos movemos en un mundo contrario a ese propósito de Dios. Pero que por medio de los principios que encierra la palabra de Dios, nosotros podemos, como las águilas, como decían esos preciosos coros, podemos remontarnos a las alturas. Si somos jóvenes, nos gozamos en nuestra juventud, pero recordamos lo que dice la palabra del Señor. Dice que joven, gózate en los días de tu juventud y haz todo lo que te venga a la mano, pero sabe también que vienen también los tiempos de ancianidad, de enfermedades, de caimiento. Y en esos tiempos tú vas a necesitar también la palabra de Dios para saber vivir una vida poderosa y fuerte y gozosa también. Y que en los tiempos de vejez y de avance de edad, la palabra del Señor dice que el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Aún en la vejez fructificarán, fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Los hijos de Dios prosperamos en la salud y en la enfermedad, en la vejez y en la juventud, en los tiempos de mucho dinero y también en los tiempos de las vacas flacas. Prosperamos en toda situación. El apóstol Pablo dice que él ha aprendido a tener contentamiento en todo. Dice sé vivir en pobreza y sé vivir en riqueza. Sé comerme un chicken cachatore con todo tipo de aderezos y también hay un platanito vacío con aceite por encima. O unos frijoles en una tortillita. En todo nos gozamos porque sabemos que Dios está en control de todas las cosas. Entonces yo he querido hablar, hacer este llamado a prosperar en medio de las dificultades. Wow, ahí está el título de la serie completa. Porque muchos de nosotros entramos al evangelio con todo tipo de deformaciones y dificultades y aún dentro del evangelio también vienen situaciones que nos quieren quitar el gozo, nos quieren quitar la belleza, quieren robarnos la imagen de Dios en nosotros. Y tenemos que aprender a defender la herencia que Dios nos ha dado. Tenemos que aprender a reflejar la abundancia del reino de Dios. Y tenemos que desarrollar anticuerpos dentro de nosotros que nos permitan tomar cualquier cosa que la vida nos pueda lanzar y procesarlas, esas experiencias y tornarlas en recursos para nuestra bendición y nuestro crecimiento. Y hemos hablado acerca de esos principios. decimos que la palabra del Señor encierra todo tipo de verdades que nos ayudan. Nos detuvimos unas tres semanas quizás hablando acerca de la armadura de Dios. Que cuando viene el día malo, cuando vienen las pruebas, las dificultades, esas armas de verdad, de justicia, de evangelio, de paz, de fe, de la espada de la palabra del Señor, el yelmo de la salvación que nos asegura que tenemos esa salvación en nuestra vida y por lo tanto podemos vivir vidas esperanzadas acerca del futuro. Estos recursos que Dios le da al soldado cristiano son parte de esa armadura que tenemos para rebatir, más bien, contradecir las mentiras del diablo y los ataques de la vida contra nuestra salud emocional y espiritual. Y hemos hablado también acerca de otro principio bien importante, que es ese principio de que nosotros tenemos valor en nosotros mismos, que no tenemos que estar mirando alrededor del mundo y mirando que otros nos afirmen y mirando nuestra pequeñez o nuestros defectos físicos o nuestros problemas o las cosas que no hemos logrado para medir si valemos o no, si debemos sentirnos contentos con nosotros mismos, que debemos poner el valor de nuestra vida en ese Padre que nos ama y que nos valora a Él, nos da valor porque Él está en nosotros y mientras tenemos su espíritu somos valiosos en extremo y no tenemos que estar buscando adornos allí para pegarnos artificialmente, para sentirnos como que somos algo. El valor que tenemos es Dios que nos lo da y el destino que nosotros tenemos es Dios quien lo imparte a nuestra vida. Usted no puede medir su vida conforme a lo que otros piensen de usted. Y eso me lleva a otro principio que quiero aislar en esta tarde, muy importante. De hecho, aparte de ese valor, dijimos nosotros también, y es que Dios está con nosotros y por nosotros. ¿Recuerdan? El hecho de que tenemos a Dios siempre ahí, a nuestro favor, alentándonos, guiándonos, dándonos victoria. Y es tan importante ese principio porque cuando usted sabe que usted tiene a Dios con usted, usted entonces se va a atrever a emprender cosas audaces en la vida, a vivir más allá de su circunstancia y del momento. Usted va a creer que, como dice alguien por ahí, Dios y yo hacemos mayoría. El Hijo de Dios debe estar poseído de esa seguridad y esa confianza. Cuando va a emprender algo, de creer que Dios está conmigo y por lo tanto, aunque parezca difícil, Él me puede sacar adelante. Si una persona sabe que tiene a Dios de parte suya, se atreverá a ir a la universidad, si ese es su sueño. Se atreverá a proseguir con unos estudios para mejorar su situación. Se atreverá a ponerse a trabajar para mejorar su matrimonio. Se atreverá a orar y a guerrear a favor de sus hijos, aunque estén en dificultades, porque creerá que Dios es poderoso para sacarlos adelante. Se atreverá a pelear contra una enfermedad, ya sea depresión, ansiedad, complejos y creer yo puedo vencer en el nombre del Señor esas cosas. Se atreverá a guerrear contra una adicción a las drogas o al alcoholismo o adicciones al juego. Ahí tenemos nuestra hermana Ibelice, cómo venció un demonio de juego. Hablo así porque ella es una mujer. Un día vamos a escuchar su testimonio, cómo Dios la liberó de una adicción al juego que la llevó a perder cientos de miles de dólares y a poner la felicidad de su familia en peligro muchas veces. Dios rompió esa cadena y ahí tenemos una mujer libertada, sirviendo al Señor gloriosamente. Dios lo hizo porque Dios está en el asunto de hacer milagros. Cuando tú sabes que tú tienes a Dios a tu favor, eso te dará ánimo. Y estas verdades que yo estoy exponiendo hermanos, yo les digo, vuelvo y lo repito porque esta verdad hay que repetirla otra vez. Cuando usted sepa eso, una cosa es usted entenderlo intelectualmente, otra cosa es que eso baje a su corazón y que se convierta en un principio de vida. Usted va a tener que repetirse eso cientos de veces, literalmente. Va a tener que leerlo en la Biblia en muchas diferentes maneras. Si usted quiere crecer en fe, usted tiene que tomar los principios de la palabra del Señor y proponerse, repetírselos continuamente, hacer los principios de vida, asociarse con gente que cree esos principios, confesarlos a través, por ejemplo, ese coro renueva, ese que se rejuvenece, wow, ese coro te inspira a creer que Dios está, Dios está contigo. Tú cantas ese coro, te lo memorizas y eso va a ser ahí una vitamina que estás recibiendo, creyendo que Dios te puede hacer remontar como el águila en medio de tus pruebas. Es importante estos principios repetírselos una y otra y otra vez, porque la verdad de Dios tiene que ser absorbida en el subconsciente y entonces se convierte en un principio operativo. Pasa de ser una teoría, una verdad teórica y se convierte en una verdad operacional, que ya tú la ejecutas sin darte cuenta que lo estás haciendo porque están parte de tu ser. Entonces estos principios hay que repetírselos una y otra vez, no es suficiente simplemente decirlos, tienes que tomarlos y ejercitarlos día a día en toda tu vida. Pero antes de continuar, porque hay otro principio que espero que voy a poder aislar hoy. Déjeme fortalecer ese, porque como les he dicho, esto es un video continuo, a veces vamos un poquito hacia atrás, hacemos rewind y fortalecemos algo. Déjeme detener un momentito más, como si tú crees que Dios está contigo, tú te atreves a emprender cosas. La diferencia de una persona que no sabe eso, un cristiano que no sabe eso y un cristiano que lo sabe. Yo pienso en el caso de Josué y Caleb y los diez espías, en el libro de, creo que es de números, voy a buscarlo acá un momentito, en números capítulo 13. Moisés envía a doce espías a la tierra prometida para ver y entender la tierra antes de entrar allí. Y cuando regresan, ustedes saben la historia, diez de esos espías solo ven lo negativo de la tierra prometida, aunque ven lo positivo pero lo negativo es más fuerte y más poderoso que lo positivo. Y solamente dos, y de paso me atrevo a pensar que no está mala esa proporción para reflejar la realidad. Muchas veces el 20% yo diría de los cristianos vive a ese nivel verdaderamente de fe. Desgraciadamente el otro 80%, 75% muchas veces está ahí a veces cojeando y no hacemos el esfuerzo, no ponemos la parte esencial que permite que las verdades de Dios entonces lleguen a manifestarse con todo el poder que quieren en nuestra vida. Yo quiero que tú seas parte de ese 25%, ese 20% que le cree a Dios y que cree, no, Dios está conmigo, yo me puedo atrever a emprender cosas audaces y grandiosas en mi vida. Yo puedo vivir por encima de la fuerza de la gravedad, yo puedo ser más que promedio, yo puedo vivir una vida extraordinaria porque Dios está a mi favor como dice el salmista. Pero allí vemos que en 25 al 31 volvieron de reconocer la tierra y dan un reporte, los 10, y dicen 27, versículo 27, le contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella, unos racimos tremendos de uvas y unos frutos que mostraban que esta era una tierra extraordinariamente fértil y buena como Dios les había dicho que era. Pero mire lo que dice 28, dice, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y la ciudad es muy grande y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anak, estos eran hombres grandísimos, altos, fuertes, rollizos y ellos miraron a esos gigantones que iban a estar allí peleando contra ellos cuando quisieran robarles o no robarles sino poseer su tierra porque Dios se la había entregado y se atemorizaron y dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Cuántas veces tú has concebido algo, algún sueño en tu vida? Algo que tú quieres hacer para progresar, para mejorar y piensas, no, pero eso es demasiado difícil, no se puede. Y entonces tú no te atreves a emprender eso porque piensas que no es posible. Yo les he hablado acerca de una vez cuando yo leí un artículo, una invitación en Christianity Today, una revista bien conocida en Estados Unidos, invitando a diferentes ministerios de parte de una fundación multimillonaria, invitando a diferentes ministerios que quisieran hacer una propuesta para recibir ayuda financiera para algún proyecto. Y yo enseguida pensé en la asociación de ministros que yo había fundado y que dirigía en ese tiempo, COPANI, la Confraternidad de Pastores Hispanos de Nueva Inglaterra. Y dije, wow, este proyecto, este grant, está perfecto para nosotros. Y yo pensé, no va a haber muchos latinos que van a estar haciendo una propuesta como esa. Y si nosotros la propusiéramos, creo que estaríamos muy dentro de los parámetros del proyecto. Pero enseguida vino a mi mente, dije, no, pero no tenemos certificación de 501c3, que es una certificación gubernamental. Nuestro proyecto, nuestro grupo de ministros es muy pequeño, etc. Y ¿sabe lo que hice? Que leí esa invitación, pero la puse a un lado y me olvidé de ella. Pensé que los impedimentos eran demasiado grandes. El próximo mes, en una revista mensual, vuelvo a verla y vuelve otra vez a aparecer el anuncio de ese invitando. Y cuando vi algunos de los nombres de algunas de las corporaciones cristianas y agencias, universidades, seminarios, agencias mundiales, dije, no, no, es imposible, no podemos. Nosotros somos algo demasiado pequeñito. Pero entonces el Señor me redargulló. Y yo pensé, bueno, ¿cuántas otras veces Dios me ha bendecido en tantas otras cosas? Y lo peor que puedo hacer es que, digamos que no, me digan que no. Entonces me ocurrió, dije, voy a tratar. Fui y me reuní con el director ejecutivo de Emmanuel Gospel Center, Jeff Bass. Y le dije, mira Jeff, tenemos esto. Y se me ocurre que ustedes, que son una institución ya establecida de 50 años de existencia aquí en la ciudad de Boston. Si ustedes nos apadrinan y nosotros nos unimos a ustedes y hacemos esta propuesta para educar a los... La idea era, yo lo que concebí era la idea de educar ministros latinos, hispanos, en toda la región de Nueva Inglaterra y ayudarlos a mejorar sus destrezas ministeriales. Y yo les dije, si ustedes nos apadrinan, nos cubren con su sombrilla institucional y lo presentamos como que ustedes van a hacer la agencia en nuestro conducto financiero, yo creo que podemos quizás obtener esto. Y Jeff tuvo la visión, me dijo, me parece muy buena la idea, vamos a hacerlo. Contratamos a un experto en escribir grants, yo les presenté la visión, describí lo que queríamos hacer, lo escribí. Esa persona hizo la parte financiera y concibió todo el proyecto estratégicamente. Lo presentamos. Y yo, de nuevo, mi fe me dio para hacer hasta allí. Y pedimos 632 mil dólares, porque yo dije, pedir más que eso nos va a poner en peligro, ya eso es demasiado. Mirando la competencia. Hermanos, un tiempo después nos llegó una carta diciendo que nuestro proyecto era uno de los mejores que ellos habían recibido. Y ganamos la primera, 632 mil dólares. ¿Sabe qué? Después de eso pusimos una segunda, fue tan exitoso y nos dieron 360 mil más. Casi un millón de dólares se invirtió en capacitar ministros hispanos en Nueva Inglaterra, como consecuencia de ese proyecto. Y lo único que yo lamento es que no les pedí más dinero la primera vez, porque no lo hubieran dado. Y es que a veces uno piensa, no puedo. Pero yo he aprendido ya que ese no puedo hay que desterrarlo del vocabulario cristiano. Hay que creer que podemos. Estos espías dijeron, no podemos porque son demasiado grandes. Pero la fe que había en Caleb y en Josué era mucho más poderosa. Y ellos entonces dijeron algo diferente. Dijo Caleb en el versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Gloria al nombre del Señor. En otra parte, déjame ver dónde está también, el 14, 7 al 12. Josué dice, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Y mira aquí, y con nosotros está Jehová. Esa es la diferencia. Está Dios contigo. Si Dios está contigo, no temas, sigue adelante en el nombre del Señor. Y cree que Dios es parte de todos tus esfuerzos, tus proyectos. Si tú le consultas con el Señor. Y mire, de paso, lo que dice, no, no seamos rebeldes contra Jehová. Sabe que cuando Dios quiere hacer algo en ti, a través de ti y para ti, tú los rechazas, eso se llama rebeldía. Se llama desobediencia. Cuando tú desperdicias y no tomas provecho de lo que Dios ha puesto en tus manos. Por eso que yo tengo temor de no hacer esto. Porque yo veo claramente que a pesar de los obstáculos, yo veo como que Dios quiere bendecirnos. Y si rechazamos la bendición de Dios, vamos a estar en desobediencia. Y podemos inclusive muchas veces hasta impedir las otras bendiciones que Dios tiene para nosotros. Podríamos estar aquí todo el día solamente mirando la Escritura, cómo es tan importante que nosotros siempre nos digamos Dios está conmigo. Cuando tú te levantes por la mañana, recuerda, Dios está contigo hoy, está a tu favor. Él quiere bendecir tus proyectos y quiere darte la victoria en todo. Otro principio que yo creo que es muy importante para la salud emocional de los hijos de Dios es este. Tenemos que despegarnos de la gente y del mundo y pegarnos a Dios. Tenemos que despegarnos de la gente y del mundo y pegarnos más a Dios. Depender de Él, depender de su visión de nosotros, de lo que Él ha declarado y de cómo hemos sido creados en Él. Sabe que un cristiano maduro es aquella persona que a través de diferentes experiencias en la vida y a través de su conocimiento de la palabra de Dios, cada día el mundo es menos poderoso sobre su vida, pesa menos sobre sus decisiones. Los hijos de Dios miramos el mundo con sospecha hasta cierto punto. Yo creo que en el tiempo moderno la iglesia ha descuidado esa perspectiva de la palabra del Señor, de que este mundo no es nuestro hogar. Y que hay enemistad entre el creyente y el mundo. El mundo es esta naturaleza caída, el cosmos que está penetrado por el mal. El mundo, dice la Biblia, que está gobernado por Satanás en última instancia. El mundo en su manifestación caída no es el mundo que Dios creó. Y por lo tanto nosotros habitamos una tierra hostil a los principios de Dios. El hombre le ha entregado en un sentido a Satanás el dominio de la tierra. No porque tenga que ser así, pero que el pecado en nosotros nos ha llevado. Y hoy en día Satanás está en control de los gobiernos del mundo, de los movimientos del arte y la música, el entretenimiento. Vaya a Hollywood, mire lo que se produce. Está en control de, aún los deportes, aunque los deportes son buenos en una manifestación sana, pero hoy en día el comercialismo, la violencia terrible, la corrupción que hay en los deportes es terrible. Y la música hoy en día el enemigo la usa para pervertir a nuestros hijos y a nuestros niños. El arte, que es un don de Dios en las manos de Satanás, es pervertido y usado para corromper las mentes de la gente. Aún la ciencia y las cosas intelectuales. Dice la Biblia que Dios, como no hemos tenido la sabiduría de adorar al Dios verdadero, y hemos adorado a dioses falsos, dice que Dios nos ha entregado, ha entregado al hombre, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y los gobiernos hoy en día producen legislación que es contraria al bienestar de los pueblos. Y todas las dimensiones del mundo, en última instancia usted como que ve tras ellas un titiritero maligno que se llama Satanás gobernando. Por eso la Biblia llama a Satanás el príncipe de este mundo. En otra parte se llama el rey de este mundo también. Y entonces los cristianos, dice la Biblia que somos aquí en la tierra, que dice, peregrinos y extranjeros. El mundo no es nuestro hogar. Tenemos que entender eso claramente. Un cristiano apegado al mundo, verdaderamente no es un cristiano saludable. No es un cristiano ni siquiera poderoso, porque la efectividad en el reino de Dios viene cuando usted sabe usar las herramientas del espíritu, la palabra de Dios, y usted se mueve en esa dimensión de lo que Dios ha declarado, lo que Dios ha dicho. Y por eso es que tenemos esa idea de consagrarnos más y más y despegarnos del mundo, y despegarnos de los afanes del mundo. Porque cuando usted vive amando el mundo y los valores del mundo, usted siempre va a estar como, el mundo lo va a controlar, el mundo va a controlar sus estados emocionales. Y usted va a tener esos valores. En la vida, el cristianismo está lleno de cristianos carnales, que tienen un pie en el mundo y un pie en el reino. Y son cristianos tibios, y dice la Biblia que la gente tibia le da náuseas a Dios, y lo vomitará de su boca. Hermanos, hemos perdido ese sentido de la consagración. Y Dios está llamando a su pueblo a olvidarse del mundo y enamorarse del reino de Dios, y de vivir conforme a lo que Dios dice, conforme a lo que Dios declara. Y tenemos que pedirle al Señor, Señor, cada día desconecta los alambres del mundo, y conéctalos a tu espíritu. Porque cuando usted vive conforme al reino de Dios, eso estabiliza su vida. Y usted ya no está con los afanes y las cosas del mundo, y lo que el mundo dice, y queriendo hacer lo que el mundo quiere. Yo he conversado con Mecha al final del servicio, allá arriba un momentito, mientras descansamos ante el segundo servicio. Yo decía algo que no lo pude desarrollar en el segundo servicio, pero es muy importante. Sabe que mientras más pase el tiempo, hermanos, más imprescindible va a ser que nosotros nos desconectemos del mundo y nos conectemos más a las ondas del espíritu. Porque los únicos que van a sobrevivir la infestación de maldad que está penetrando en el mundo son aquellos que van a vivir con la mente puesta en el Evangelio, y en la palabra de Dios, y en el reino de Dios. Porque se va... Amén. Va a ser tan fuerte, hermanos, la tentación. No ve lo que dice Jesucristo, que en los últimos tiempos Dios tendrá que acortar los días, porque si no, ni aún los escogidos sobrevivirían. Al diablo se le dará una libertad para moverse en el mundo tan grande, y la presión va a ser tan grande, que Dios en su sabiduría va a tener que acortar los tiempos, porque si no, nadie se salvaría. Y eso es lo que el Señor Jesucristo dijo en una ocasión. Recuerden, cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, hallará fe en la tierra. Esa es una pregunta que a mí me da miedo pensar mucho en ella. Yo espero que el Señor la estuviera preguntando retóricamente, porque los tiempos van a ser muy difíciles, muy peligrosos. Y la gente que esté allí con un pie en el mundo, y un pie en el Evangelio, que estén mirando a lo que van a decir sus amigos, y esto y lo otro, y que estén pensando en agradar a la gente, esa gente no va a sobrevivir, hermanos, la prueba que viene. Mire cómo están las cosas en este tiempo, con las doctrinas demoníacas que hay en la cultura actual. Y a un gente que yo he conocido, que amo, pastores amigos míos, que yo pensaba, a prueba de bala, están ya comenzando a contaminarse con las doctrinas acerca de la sexualidad humana y todas estas cosas. Y tanta juventud en colegios cristianos, hermanos. Yo soy miembro de la junta directiva de uno de los colegios cristianos más sobresalientes en todo Estados Unidos. Y ahora mismo hay una guerra contra esa universidad. ¿Y sabe de dónde viene una buena parte de la guerra? De los mismos profesores cristianos dentro de la universidad y de los estudiantes mismos cristianos. poniéndole presión a la administración y a la junta directiva para que cambien su entendimiento de la homosexualidad y que el colegio se abra y que acepte la idea de cristianos homosexuales. Eso está pasando, hermanos. Esa guerra se está dando ahora mismo en las entrañas de esa universidad cristiana tan ilustre, fundada por un hombre temeroso de Dios hace más de 100 años. Porque si no, y déjeme decirle que eso está pasando ahora mismo, no se extrañe, aquí mismo dentro de nosotros, hay personas que están debatiéndose ahora mismo. Yo puedo escuchar una mente, pero pastor, algunos de ustedes, hay jóvenes, nuestros jóvenes, los jóvenes cristianos en todo Estados Unidos, ¿saben el movimiento militante homosexual está apostando a una cosa? Y es que la gente más avanzada de edad se va a morir y ahora cuando venga la juventud cristiana de 19, 20, 25, 30 años, esos van a hacer su pacto con la homosexualidad. Ellos saben que si esperan lo suficiente, la iglesia es el futuro porque se hacen encuestas y una buena parte de los jóvenes cristianos, aún los jóvenes cristianos bíblicos asistiendo a la iglesia, ya dicen que no hay que pelear por eso, que hay que dejarlos vivir, hay que estar bien. Y fíjense, yo amo, no es que tampoco vayan a hacerles mal, pero la verdad de Dios es la verdad de Dios. La iglesia anuncia la verdad de Dios y el que quiera vivir dentro de ella, vive dentro de ella. El que no, eso es asunto de ellos. Pero por lo menos declaramos la verdad. Si usted quiere venir y asistir a la iglesia, ¡bienvenidos! Pero escuche la palabra del Señor y ajustese a ella. No vamos a cambiar la verdad de Dios. Pero si usted está mirando al mundo y si usted mira qué piensan los artistas de cine y qué piensan algunos de los grandes ministerios de Estados Unidos y usted ve gente convirtiéndose en estas mentiras, usted va a decir, ¡wow! Entonces yo soy el que estoy equivocado, tengo que unirme a eso. No mire al viento, mire a la palabra de Dios. Ancle su vida a la palabra del Señor. Ancle sus convicciones a la palabra de Dios. El Señor dice, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es el pan? El pan es todo eso material que te alimenta emocionalmente. Las circunstancias de la vida, los afectos de los demás, el dinero, las cosas materiales. Y Dios dice, no vivas de eso, sino vive de la verdad que sale de la boca de Dios. De la palabra, los principios del reino, la verdad que está encerrada. ¿Qué dijo Pablo en esa armadura? La primera cosa es la verdad. Porque eso es lo que nos ancla. Y los hijos de Dios, con el paso del tiempo, aprendemos que, no, yo no puedo vivir pensando en los demás y todo eso. Sino que el mundo, el mundo, sus valores. Usted tiene que hacerse terapia todos los días, hermano. Y separarse del mundo, sus valores, de belleza, de sensualidad, de dinero, de fama, de éxito, de influencia, de amigos. De fiesta, de placeres. Y vivir una vida conforme a la sobriedad, y la belleza, y la armonía, y la santidad que encierra la palabra del Señor. El mundo no es para usted. El diablo va a venir y le va a ofrecer todo tipo de ofertas y de engaños para que usted se aparte de la verdad y la palabra de Dios. Y usted va a estar tentado, ah, para tener más amigos, pues hacer cosas que comprometen el reino de Dios. ¿Por qué los judíos siempre han sido idólatras a través del tiempo? Y cuando no han sido idólatras con dioses como Baal, o Asera, o diferentes dioses se han ido detrás de la idolatría al mundo y la cultura, queriendo ser diferentes. No queriendo ser diferentes, sino al contrario, queriendo ser iguales. Si usted estudia la historia de los judíos en Europa, por ejemplo, en otra parte, la gran mayoría de los judíos, el problema con ellos es que ellos saben que son un pueblo especial, pero no quieren ser especiales. El Señor los llamó y les dijo, ustedes son un pueblo escogido y van a vivir conforme a principios diferentes a los demás principios del mundo, de todas las tribus que están alrededor de ustedes. Pero los judíos dijeron, no, queremos un rey, por ejemplo, por eso dijeron, mira, todas las naciones le dijeron a Samuel, todas las naciones tienen reyes y nosotros somos los únicos que no tenemos rey. Queremos un rey de carne y hueso. Y Dios le dijo a Samuel, ¿sabe qué? Dale un rey. Ellos quieren un rey, me están rechazando a mí. Y quieren un rey, pues dale uno para que tú veas lo que les va a pasar. Ese rey le va a meter impuestos, los va a explotar, los va a mandar a la guerra, pero déjalos, porque ellos querían ser como las demás naciones. Así nos dicen, nosotros queremos ser como las demás naciones, queremos tener un rey. Dios le dio a un rey. Las demás naciones adoraban a dioses de palo y de plata y de metal, ellos también querían lo mismo, entonces, porque Dios les había dicho, no te harás imágenes de ningún dios. Yo soy un dios que no puedo ser contenido en una imagen. Me vas a adorar en espíritu, me vas a adorar con tu mente, con tu imaginación creativa. Yo no quepo dentro de una imagen. No, pero ellos querían ser como los demás, naciones. Hoy en día, Israel es una nación mayormente secular, porque los judíos siempre han querido camuflajearse y perderse entre las demás culturas. Pero sabe que el diablo no los deja, ni Dios tampoco. Donde quiera que se esconden, siempre, no, tú eres judío, tú eres el pueblo escogido. Ser un pueblo escogido cuesta. Y si usted quiere pasar desapercibido, un cristiano encubierto allí, clandestino, usted no va a ir a ningún sitio, porque no va a poder recibir de Dios. Usted tiene que vivir conforme a valores diferentes. Usted tiene que vestirse en una manera que refleje la excelencia del reino de Dios. Por ejemplo, sea mujer o sea hombre, sea mujer o sea hombre. Yo he dicho, si Dios le ha bendecido varón con algo que tiente una mujer, pues entonces encúbraselo también. No solamente son las mujeres. Tenemos que andar en una forma que sea digna del reino de Dios. Nuestros entretenimientos tienen que ser entretenimientos que honren al Señor. La manera en que nosotros trabajamos, comemos, disfrutamos de la vida, tiene que reflejar los valores del reino de Dios. No se ponga a fijarse como los otros lo hacen. Porque todo eso lo que hace es que lo debilita y lo corrompe, corrompe su mente, lo atrapa. El diablo le da una cosita pequeña, un placer aparentemente inocuo, pero por ahí mete todo el infierno a través de ese hoyito. Y le abre un boquete que le rompe toda la vida. Porque él es un seductor con mucha experiencia. Usted tiene que mantenerse en la palabra del Señor. Tenemos que vivir vidas que reflejen los valores del reino de Dios. Tenemos que ser un pueblo diferente. Y sabe que, que cuando usted acepta esos principios de la palabra del Señor, usted entonces será una persona saludable. Usted no va a necesitar tanto adorno y tanta cosa para reflejar vitalidad. Porque la gracia de Dios va a reflejarse a través de su rostro. Es lo que dice el apóstol Pablo. No se pongan tantos anillos y tantos aretes y tantas cosas. Dice que sea la virtud de Dios reflejándose a través de usted. Hombre o mujer, la gracia del Señor. No estoy hablando, no me malinterprete. Yo creo que la mujer debe estar bella y los hombres también en todo lo que podamos. Pero a veces nosotros como que queremos, no sé, nos queremos cubrir cada pulgada con algo. Como para aparecer, ser otra cosa. Mire, cuando la gracia de Dios está en usted, la belleza de Dios se reflejará a través de su mirada, su piel, su caminar, su voz, el tono de su voz. Dios bendecirá su femineidad. Dios bendecirá su masculinidad. Porque la gracia del Señor será su vitalidad. Su sexualidad será bendecida. Su mente será bendecida. Usted hablará y la gente dirá, hay algo en esa voz y en esa, una gracia en esa persona que me convence de los reclamos del Evangelio. Aprendamos a disfrutar de los adornos naturales de Dios. Los placeres naturales de Dios. La belleza y la riqueza natural de Dios. Esa riqueza no empobrece, no debilita, dice la palabra del Señor. Los placeres del reino de Dios se fortalecen, son sutiles y suaves. El diablo le ofrece unos placeres que son, lo que hace que le funden los fusibles, de lo fuertes que son. Al otro día usted está quemado y no sabe si está vivo, no sabe qué apellido, qué nombre tiene. Oh sí, bien fuerte, unas luces que lo ciegan y unos sonidos que se le meten por todas las entrañas y unos sabores y unas experiencias, pero le funden el sistema nervioso. Al otro día usted no sabe ni siquiera de dónde nació ni qué apellido. El diablo es un engañoso y entonces nosotros tenemos que vivir esa verdad de Dios. Hermanos, les animo en el nombre del Señor. Eso podríamos estar aquí una hora hablando más sobre eso, pero yo les suplico en el nombre del Señor, baje su cabeza ahora mismo, reciba, despeguese del mundo y pégese a Dios. Suelte su dependencia de la gente y del mundo. Yo quise aislar ese principio porque es diferente al principio de que tú tienes valor inherente. Sí, pero se puede perder la idea también de la consagración. Hay un precio que pagar para recibir la bendición de Dios, hermanos. Yo cada día me convenzo más y más. Esta idea, no, no, tenemos que, en este tiempo hay que intensificar la diferencia entre el mundo y la iglesia. Somos el pueblo de Dios y el pueblo de Dios camina diferente, vive diferente, está en guerra con el mundo y el mundo está en guerra con él o con ella. Pero tenemos un Dios que nos cubre y nos prospera y nos bendice. Y el diablo menea la cola de envidia porque sabe que esa bendición no le pertenece a él, ya él la sacrificó. Y para él no hay sanidad, pero nosotros siempre seremos prosperados y bendecidos si caminamos conforme a los principios del reino de Dios. Y entonces, nosotros tenemos que hacer un compromiso con Dios. Dios quiere que te consagres ahora mismo ahí en tu vida. Conságrate al Señor, entrégate a él completamente, renuncia, renuncia a todo apego al mundo y paga el precio. No es que, mira, el diablo te va a hacer creer que si tú te consagras vas a ser feo, aburrido y poco atractivo. Es todo lo contrario. Te lo prometo y te lo aseguro. Vas a ser inmensamente intrigante. La gente te va a ver y va a decir ¿qué es lo que hay? ¿qué es lo que está comiendo esa persona que se ve tan bien? ¿De qué agua bebe? ¿Qué pan lo alimenta? Porque habrá algo nuevo, diferente. Yo le pido al Señor, Padre, ayúdame a consagrarme más a ti. Cada día hay un apetito en mí de entregarlo todo al Señor y yo quiero que tú compartas eso en este día. Nuestra iglesia es una iglesia preciosa, bella, hermosa, pero hay mucha gente que tiene que entregarse a Dios completamente. No digo eso para atacar a nadie, eso se da en todas las iglesias, se ha dado a través de todos los siglos. Y Dios quiere llevarte a otro nivel, Dios quiere que te acerques un poquito más al centro, al centro. Sal de la periferia y acércate un poquito al centro, métete más, no tengas miedo, métete un poquito más en las aguas, métete un poquito más hasta que te cubra, como las aguas que están en Ezequiel, hasta que te cubra la coronilla de la cabeza. No te metas las aguas hasta las rodillas, métete un poco más hasta las cinturas y después hasta los hombros y después que te cubra y esa agua se meterá por los poros de tu vida y el demonio no podrá tener nada que decir en tu vida. Si algo no te dieron aquí en este mundo, no te preocupes, en el mundo venidero lo vas a tener en creces. No vivas pensando en lo que no recibiste aquí, lo que no te dieron, lo que no te hicieron, lo que no te dijeron, lo que no te afirmaron, no te preocupes, este mundo de todas maneras no sabe dar nada bueno a nadie. Piensa que lo tuyo está, Dios lo tiene en sus manos y aquí vive una vida feliz y no dependas de la gente para tu felicidad. Conságrate al Señor, vive la palabra de Dios. Ese coro, ese himno, no sé si Gonzalo, está por ahí Gonzalo, alguien, pónganme, ese es un himno que desgraciadamente lo cantamos en los funerales pero es un himno precioso, es para hoy, para ti, para mí, no puede el mundo ser mi hogar y lo vamos a cantar y si usted no lo sabe es un lindo himno y yo sé que Meche ya me puso ahí un anuncio de que los bautismos pero los bautismos ellos se van a bautizar allá, los bendecimos, gracias a ellos tenemos pastores que lo van a hacer, no se preocupen, ellos están allá, cuando la palabra del Señor está hablando hay que decirla y hay que declararla, así que no se preocupen. Este himno es precioso y cántelo como una confesión de fe y consagre su vida mientras usted lo canta, vamos a ponernos de pie y no se me vaya a nadie a menos que la casa no se le esté quemando y los bomberos lo hayan llamado, quédese aquí y vamos a cantar este himno y salgamos como un ejército ordenado esta tarde de aquí y vamos a cantarlo, yo hace tiempo que no lo canto pero algunos de mis hermanos lo saben, está suficientemente bajito, un poquito más alto la senda ancha dejaré yo quiero por la angosta andar bueno, súbelo un poquito más una gotita más para que los hermanos lo canten la senda ancha yo quiero por la angosta andar y muchos no sabrán no puedo ser mi mansión no puede el mundo ser mi hogar algunos quieren verme ir por el sendero de maldad no puede el mundo ser mi hogar no puede el mundo ser mi hogar en gloria tengo mi mansión no puede el mundo ser mi hogar oh ven conmigo pecador y sigue en voz de salvador no puede el mundo ser mi hogar 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 en gloria tengo mi mansión no puede el mundo ser mi hogar aleluya oiganme que buenos son esos himnos que sabor tienen no podemos perderlos hermano cierre sus ojos un segundo si usted ha sido tocado por el señor en este día y a alguien aquí todavía no ha entregado su vida al señor jesucristo no ha hecho profesión de fe como decimos nosotros y quiere hacerlo en esta tarde yo le invito ahora mismo a hacer su compromiso con el señor si usted tiene ese deseo le abro ahora mismo este momento para que levante su mano donde quiera que usted esté y le bendigamos antes de salir de aquí si Dios le ha hablado en alguna forma y quiere hacerlo usted levante su mano y nos quedaremos un momento para orar por su vida y bendecirle así que piénselo un segundo y pase aquí adelante yo con mucha felicidad y algunos hermanos vendrán a acompañarle aquí para que su vida sea sellada por la oración del pueblo de Dios y no tenga vergüenza la Biblia dice que los que se avergüenzan del señor Dios se avergonzara de ellos no sea tímido venga y comprometa se gloria a Dios por estas vidas que vienen aquí al frente en esta tarde si alguien más un joven me preguntó está ahí en medio del servicio pastor me puedo bautizar no he tomado las clases pero quiero hacerlo Dios me ha tocado claro que si ve allá y se bautizado porque no hay ningún momento inoportuno para aceptar a Cristo para entregar nuestras vidas al señor para hacer pacto de fe con Dios si alguien más todavía quiere venir pase aquí adelante vamos a orar por ustedes en esta tarde esto es un acto simbólico pero tiene mucho peso es decirle no al mundo y al diablo y decirle sí a Dios en una manera comprometedora y se rompen ataduras cuando nosotros damos ese paso de fe el diablo tiembla cuando un hombre o una mujer decide confesar a Cristo públicamente y se quiebran cadenas y yo declaro en el nombre de Jesús sobre sus vidas se quiebran cadenas en esta tarde y ataduras y amenazas y persecuciones del diablo sobre sus vidas en el nombre de Jesús ponemos el sello de Cristo sobre sus frentes y sobre su espíritu en el nombre de Jesús ayúdenla por favor en el nombre de Jesús quebramos toda obra del diablo y cambiamos tu destino y te cambiamos el nombre inclusive y declaramos la vida de Dios sobre tu vida porque el nombre de Cristo tiene poder Satanás no podrá hacer nada contra ti declaro que Satanás es vencido en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús declaramos victoria victoria sobre todo mal diseño del enemigo todo lo que él quiera hacer el diablo ha querido pasearse sobre tu vida pero hoy declaramos un nuevo tiempo y ponemos un nombre nuevo en tu frente y en tu corazón una ley nueva que guía tu vida Satanás no tiene poder ahora en el nombre de Jesús venzo al enemigo y declaro la vida de Dios sobre tu vida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús llénales Padre con un nuevo espíritu una nueva unción fresca unción en el nombre de Jesús venimos contra toda obra tuya Satanás y toda manifestación tuya aquí en este día la sacamos a la luz para que seas desterrado y seas vencido en el nombre de Cristo en el nombre de Jesús todo espíritu foráneo al reino de Dios se sujeta ahora mismo a la palabra del Señor todo espíritu de pobreza de enfermedad de sensualidad de mundanalidad diablo te vencemos en el nombre de Jesús declaramos tu derrota y oponemos el reino de Dios a tus mentiras y declaramos que esta iglesia pertenece exclusivamente a los propósitos de Cristo no hay lugar para ti te rechazamos en el nombre de Jesús Padre yo bendigo estas vidas bendigo sus vidas tú ahora mismo las bañas con tu bendición y con tu propósito y las declaramos propiedad del reino de Dios ahí en tu corazón hermana hermana declara tu adherencia al reino de Dios renuncia al diablo renuncia a sus propósitos y abraza el reino de Dios di Señor te recibo como mi Dios mi salvador mi Señor dentro de mí confieso todo pecado me arrepiento y me entro directamente en tu territorio Padre y confiesa a Cristo como tu salvador y tu Señor vive dentro de Él los valores del reino de Dios su palabra te bañamos con la gracia de Dios ahora en el nombre de Jesús te cubrimos con la sangre del Cordero cuando te levantes cuando salgas de aquí vas a salir nueva en el nombre de Cristo vas a salir renovada sellada para no volver atrás gracias Señor te adoramos te bendecimos Padre danos danos la tierra Señor danos la tierra como se la dice a Josué y a Carles danos la tierra Padre danos la tierra Señor sácanos de la mediocridad y entranos en la plenitud de tu vida Padre para que tu nombre sea enaltecido y glorificado gracias Padre confesamos en este día nuestra hambre nuestro apetito de ti Señor queremos más de ti ayúdenos a consagrarnos a ti Padre te necesitamos te necesitamos Señor bendice a mis hermanas en este día gracias por ellas las bendigo en el nombre de Jesús Aleluya gracias Señor gracias Dios hermanos siga bendiciendo allí los propuestos de Dios siga bendiciendo las obras de Dios en esta congregación créale a Dios vamos a vivir vidas que le crean al Señor verdaderamente te adoramos Padre te bendecimos gracias Señor gracias gracias por tu tiempo en nosotros Señor despide a tu pueblo con tu gracia y tu bendición y llévalos a prosperar y a ser mensajeros tuyos donde quiera que vayan en el nombre de Jesús amén y amén les bendigo mis hermanos que la gracia del Señor sea con ustedes sean bendecidos en este día amén gracias 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 gracias